Aquí están mis tres chiquilines para hacer el juego. Bueno, Andy no va a comer nada porque a Andy le va a doler la panza. So, a él no la vamos a dar. Vamos a empezar ya. So, a ella ya lo escogieron y le salieron el azul. Voy a agarrar el azul también. Ok. Una, dos, tres. Esta es una de las pastas. ¿Ustedes? A mí me agarré tus teis. La pasta. Pero vamos a hacer esta. La pasta sabe bueno, no sabe mal, ¿verdad? Porque siempre lo comemos. El de coconut, pero no hay más de coconut. Vamos a saberlo. ¿Palomitas o queso echado a perder? Ay, no sé por qué la luz se ve mal. Ok, las amarillas, tengan. Esta yellow one. A ver. Pues este. Este. Y no se lo coman. A esta. ¡No! Oh, acá está. A ver, ¿es así? Sí. So, es este. Y se ve, es amarillo. Ok. Una, dos, y tres. Ok. ¿Cómo es, Kimberly? ¿Es bueno? Ok. Eww. Eww. I got that. What? What? Bip. I got that cheese. Eww. Te voy a perder. Eww. Yo tengo queso ¿Tú? ¿Qué agarraste? Ay, tengo el sabor de queso Tengo queso Si agarraste el caramel corn está bueno, ¿no? No Está bueno Ustedes no compieron ni uno Ok, vamos a jugar otro Me voy a trazar el billetón No, no, no Chocolate Pudding y o comida de perro Aquí está Los porpos Estos Para Kimely Para Itzel Y para mí I don't want to get poo Ok, una Dos Y... Es comida de perro Tres Ve Ve Ata Prima ¡No! ¡Tres! ¡Es comida de perro! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres! ¿Se sabe como echado a perder? Ah, de menos me trae ese carro Estamos aquí lavando Sí, se está lavando Ajá Calcetito Ando cuidando a Jaden La ropita Y ahí están todos los dulces Déjase caro, Ani No cabes aquí No cabes aquí Déjase caro, que te vas a golpear Ya acabé de lavar Entonces, Anas está buscando un poquito Jaden que ya se quiere ir Andy que anda ayudando a la señora Andy, vente para acá Sí, ya nos vamos, mi amor Estás que nos cercaron bien En donde Andy movió la silla Digo que Andy no se aguanta Entonces ella estaba allá y la movió para acá Andy, la señora se va a enojar, eh Vente, Andy, ven, pájate Vamos a hacer la silla para acá Que Andy es un tremendo niño No Ando haciendo este Pería aquí de carne Las zanahorias Y ahorita le voy a echar el repollo Y ya Ahorita va a estar bueno, 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 no Y ahí va Ya le eché el repollo Y ahorita voy a esperar a que se aguade poquito ya Para echarle la sauce Las soy sauce y mango sauce Y la espiracha Y las soy sauce Vamos a echarle Que agarre sabor Agarra sabor A mi color Este que es mi favorito Normalmente poco Este poquito picoso Andy ando haciendo travesuras Voy a echarle de este Del chilito Y apenas voy a comer Ya son las 12 Y apenas voy a comer Y me hice un teriyaki Con carne Repollo Repollos Brocoli Este Zanahoria Y el arroz Con Espiracha Espiracha Esa roja Que está ahí Y para hacer esta ruedita Usé una Una Donde haces La salsa Y lo echas ahí El ¿Cómo se llama? Y es mi noche Y yo vine aquí a la tienda A agarrar un Un Este Algo que me pidió Andrés Y Voy a agarrarme a un Una mesa de Un De energía Para mañana Porque Mañana voy a ir Otra vez a lavar Y Este A lavar Todas las cobijas De las niñas De las camas Que las tengo que lavar Cobijas grandes Y Limpiar el Apartamento Y ya todo Es el día Que hice Buenos días Hoy estamos A jueves Y viene a echar gas Porque ya está Mi gas Hasta aquí Como Un poquito De la E Y ya ocupan Echarle Me siento más bien Que traiga mucho gas Porque si trae poquito No me siento a gusto Miren Tiene así Se ve Como mucho Pero Ahorita ya Para echarle 20 dólares Ya Tal vez Compramos Un Preface De Matanax Tiene de echarle Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo Queda Casi Seguinaba Bueno Es que Nomás le puse 20 dólares 20 dólares Ya vamos a agarrar Algo allá Y está lloviendo Bien feo No se ve bien Ahí se ve Vamos a lavar Mi De esta Porque ya está Muy susita Y ya necesita Una lavada Bien lavada Y usé Puse Este me gusta Porque limpia Muy bien Este With bleach Y le voy a echar Cloro Lo voy a reposar Ahí unos Unos 10 minutos O 20 minutos Para que se quite Todo Más fácil Y luego Lavarlo con el Estropajo Con el cepillo Y ya van a ver Cómo queda Y así Andamos aquí Limpiando El baño Y yo andi Para lavar Ahí El plástico Voy a usar Una esponja limpia Y Este Mr. Clean Liquid Musco Este es para Todo este Con jabón Y ya luego Lo voy a echar Agua caliente Y a ver Cómo queda No sé si se vea Bien pero Ya anda quedando Yay Solamente Eso que no Con algo más Más este Filoso Y anda limpiando Y ya la acuerdo Con estas Con el estropajo Y la de esa cosita Que dije Que iba a usar Aquí estamos Limpiando Y si se quita Limpiando todo 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 Rápido Porque vamos a ir A recoger Aquí Meleitzel De la parada Tenemos que irnos Ya Acá ya estamos Esperando Aquí Aquí está Mi bebé Chulo Que agarró Una Está explorando Él Agarrando Un Palito Una ramita De De pino Acá hay muchos Pinos Todos Aquellos Pinos Muy verde Está acá Muy bonito ¿Eh Dani? Dani ¿Qué es eso Dani? Wow ¿Qué te pasó Dani? Ya por fin Acabamos de lavar La tina Si Están haciendo viento Wow Wow Hasta aquí Ese pipi Mira Dani Voy a dar de comer A Andy Y esto es lo que le hice Le hice una sopita Con verduras Le puse esta Es de un cereal Pero Ok That's fine Anda comiendo Tenga This is good mom I know It's good Yummy Mira mi amor Guau El libro que trajo Kimely De la escuela De la librería Sí A Andy Le encantan Los perritos Hola 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 Kim Hola Estamos Echando música Hola Mamá That present Is for Andy No That's from the library Oh yeah It's from the library Hola Me gustan tus calcetas Itzel The sleeping beauty Thank you Esa se la agarré En Ross La otra vez Que fui Voy a hacer unos sopes Bien rápido Porque viene ya Esta masa está amarilla No sé si se vea Pero nunca la he probado Pero creo que sabe igual Ya la estoy más sano Y le voy a poner Rápido La sal Si las voy a poner Puse una chiquita Se ve muy grande Pero está chiquita Este tamaño Vamos a hacer Las de estas Así queda Yo no la voy a dorar Con aceite Porque pues Luego viene Andrés Y ya tiene mucha hambre Y este Lo voy a hacer Nomás como sopes Picaditas así Deja solo manchada Para ya Con más Ando haciendo Más este De estas Más bolitas Y ya así Haciendo la salsa Echa los frijolitos Andy La carne Ya quedaron Andy Andy ya se quiere dormir ¿Danny? Ay como anda Le voy a bajar la cuna Enséñale Que ya te vas a dormir Ya nos vamos a dormir De buenas papias Mi amor No dejen de por Subvivir Bye Bye Gracias.